Música Y hola como estan Androi espero que esten muy bien Y bueno pues ahora les traigo un pequeño Mod de las perlas de Ender Este pequeño mod que muchos Queríamos y que no lo habíamos encontrado Pues Me van a decir como podemos encontrar Las perlas de Ender pues tienes que matar a un Enderman A ver vamos a matar a uno A ver No hay que hacer que se encabrone A ver Ahí ya no lo veo Vente 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 Vamos a matar a este wey Y bueno si no quieres conseguir las perlas de Ender Pues apenas que te las pongas en creativo No se como las puedes Ahorita les voy a dar el video para que se las pongan Y bueno pues les quería decir que Necesito una textura Vamos a matar a uno 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 Y bueno Al morir Este no me dejó A ver Este no me dejó Vamos a matar a otro A ver Muere Muere Eh Este wey Aquí está el wey Este wey Muere 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 Deja 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 No dejo Bueno vamos a poner Hola Personalizado Tenemos que poner Aquí Tienes que poner 332 Y le hacen Y le hacen agregar Y como pueden ver Ya tenemos las perlas De ender Vamos a agregar Unas 3 Y bueno Y bueno pues muchos van a decir Ay si puede Teletransportar Pues claro Es una perla De ender Y vamos a tirarla Pam Y pas Mira Como pueden ver si funciona A ver donde estaba la aldea Ahí los aldeanos andan corriendo Vamos a matar a uno para que vean que si Si aparece porque van a decir no no aparece Cuando matamos a un enderman A ver donde vengo Vente wey Vente a combatir No veo ni uno Ahí está Mátalo Muere Muere Y uno pues Están muy buenas para cuando Para teletransportarte y todo eso No sé si con esto pueden hacer otro mod Para hacer crafteos con la perla de ender Y bueno como pueden ver Dejo una perla de ender Para que no estén diciendo No es que no salen las perlas de ender Y bueno para tener este mod Solo necesitas Necesitas tener Necesitas Instalar unas texturas Y poner el mod Y ya te lo va a correr Y así si te va a parecer como ender Y vamos a hacer otra prueba Porque muchos van a decir No que fa Vamos a tirarlo Vamos a seguirnos para aquí a casa Vean Está muriendo Ahí está Ahora vamos para allá Puff Venga con aquel negro Ahí está Ahora lo matamos Y bueno pues Eso fue todo Espero que les guste Y bueno pues Si quieren más videos De más mod Pues denle like Si te suscribes Mucho Mucho Muy genial Y bueno pues Eso fue todo Vamos a matar este negro Y bueno pues Eso fue todo Aquí está Enderbell Y bueno Espero que les sirva Y hasta la próxima Androides Muere negro Y bueno pues Ahí está